Otra de las aplicaciones que se están usando mucho, con Emanuel Averastegui, con Gustavo Rech de Nido Creativo y Emanuel Averastegui, ustedes lo conocen, del Team Computación. Te saludo primero, Ema, a ver si nos escuchamos y nos vemos. ¿Cómo están? Buen día. Bien. ¿Y cómo anda Gustavo por ahí? Muy bien. ¿Cómo andan todos? Bien. Se está funcionando bien esto, ¿eh? Yo voy a poner en modo avión mi celular para que el WhatsApp no se meta al sonido que estamos escuchando. Emanuel, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Una videoconferencia. Es una aplicación que, digamos, la pandemia y cuarentena ha ayudado a que se ponga de moda y facilita mucho. Acá el experto es Gustavo, que nos ayuda con todo lo que es comunicación y diseño de imágenes y un poco la dinámica de comunicación de la empresa. Y nos queríamos acercar a alguien experto para que nos dé una mano a cómo poder usarlo. Cómo hacerlo. Gustavo Rech, bueno, es de Nido, efectivamente Nido Creativo. Contanos así brevemente, como hay gente que nos está escuchando y no nos está viendo, ser lo más didáctico posible respecto al uso de esta tecnología, de esta aplicación que es Zoom, que la podemos usar tanto en una computadora, en una PC, en una notebook o en el celular. Exactamente. Bueno, es básicamente muy sencillo. Pueden descargar la aplicación desde la página que es zoom.us o la descargan desde el teléfono Android o los que tienen Apple también, un iPhone, lo pueden descargar. Bien, esperá. A veces es difícil recordar. Si ponemos Zoom, Zoom en Google lo vamos a encontrar igual. Sí, Z-W-O-M. Z-W-O-N. Bien. Y a partir de ahí... Bueno, se descarga la aplicación, se crea un usuario muy fácil, muy sencillo, como cualquier otra aplicación. Y después lo que haces es generar una reunión. Esa reunión te genera un link, una línea que vas a poder copiar y pegar, enviar por WhatsApp a tus conocidos o por mail. Y cuando le dan clic a ese link, automáticamente aparecen en Zoom y todos dialogando. Probablemente al principio te invite a descargar si no tenés la aplicación. Es algo muy rápido y fácil. Y después nos encontramos en esta pantalla que estamos dialogando ahora en este momento. Que ahora somos tres, pero en realidad se puede multiplicar por unos cuantos. ¿Hasta cuántos aproximadamente? ¿Y cuánto tiempo podés charlar con la versión gratuita? Bueno, puede haber hasta mil personas. ¿Perdón? Puede haber hasta mil personas en simultáneo y 50 cámaras de video, como estamos nosotros. 50 pequeños camaritas podrían estar todos juntos viéndonos y compartiendo. Obviamente siempre hay un anfitrión, en este caso ese Manuel, que es un moderador. Lo que haría es, por ejemplo, si hay mucha gente hablando... Acá perdón, lo estamos tratando de incorporar a Rodolfo Bianchi. Puede que se sume también. Pero sí, perdoname que te interrumpí. Dale, dale, dale que yo te interrumpí. Ahí lo tenemos. Ahí está, ahí está Rodolfo también. Rodolfo está desde su celular. Perfecto, está muy bien. Eso es para mostrar la dinámica de la aplicación. Correcto. Lo que te decía es, el que modera, en este caso Manuel, podría callarnos a todos, si estamos todos hablando en simultáneo, para poder administrar un diálogo más eficiente. Esta aplicación también tiene un chat, o sea, permite chatear y permite grabarlo, que eso es riquísimo, permite grabar lo que estamos viendo y después te queda un documento de video. Bien. En la versión gratuita, cuando dialogan dos, suponete que estemos dialogando solamente vos y yo, no hay límite de tiempo. Cuando ya se suman más, en este caso somos cuatro, tenemos 40 minutos. A los 40 minutos, se corta. Ahí, por ejemplo, Ema nos acaba de enviar, que no sé si lo ven, un chat. Sí. O sea, que podemos chatear también a medida que hablamos. Podemos chatear a medida que hablamos. Lo habitual, cuando son muchas personas que aconsejamos, es que estemos en silencio. Abajo hay un micrófono que dice silenciar y es levantar la mano en el que quiere hablar. Entonces, de esa manera no nos superponemos. Gustavo, esto lo vamos a tener que seguir porque nos quedamos sin tiempo. Yo quiero que Ema, para el final, nos cuente cómo está trabajando el team en estos días. Bueno, un poco la dinámica con la nueva disposición de la municipalidad que nos permite es trabajar con el modo delivery, que quiere decir que el negocio está completamente cerrado, pero tenemos todos los canales digitales abiertos. O sea, tanto sea la comunicación con los clientes por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, que es por donde más se accede la gente. Estamos todo el tiempo atendiendo los canales de correo, info.com.ar Y lo que hacemos es preparar los pedidos o lo que más estábamos intentando hacer, que ya lo veníamos intentando hacer de antes, es hacer primero que nada para evitar el ir a domicilio. No podemos entrar a domicilio, podemos ir, retirar el equipo que nos lo entrega en la vereda con un protocolo de seguridad determinado, donde se envuelve el equipo y se lo limpia, se lo consigue con el alcohol a la envoltura. Y lo mismo para entregar, es un puerta a puerta. Retiramos el equipo, se repara y se vuelve a llevar. Es la dinámica que encontramos para ayudar, sobre todo en los casos donde mayores o familiares necesitan encontrar un día. Bien, tenemos que cerrar, va a cerrar Rodolfo, pero reiteranos por favor, Emanuel, entonces las vías digitales de comunicación con el team. En Facebook, el team computación, en Instagram, el team computación, el team.computación y si no, por WhatsApp, que ahí ya te lo digo al teléfono. Buscalo mientras le digo a Gustavo, nos encontramos la semana que viene, Gustavo, para hacerlo un poquito más extenso porque hay mucho más para charlar, si te parece. Perfecto, no hay ningún problema, encantado. Bien. La vía de comunicación con el número de teléfono es 2494-33-7280. Bien. Ese es el WhatsApp. Cierra Rodolfo y él manda la pausa desde su parte del Zoom. Bueno, cómo no, simplemente para destacar que esta aplicación evidentemente es muy interesante y que vamos a ir profundizándola en las preguntas. No se escucha nada. Muchas gracias, muy amables. Chau, chau.